Cosas raras que descubrimos del otro Ay, avisan Número 1 Eso Tiene protección Apex Lisa, ¿qué haces? Fotosíntesis Fotosíntesis Pero es de noche Ah, sí, cierto Luis sube de puntitos las escaleras Ven, por favor Lisa, bien seguido, se queda así como que mirando a la nada Pero bien raro, lleva un ratote así Luis no puede sentarse como una persona normal Siempre se sienta bien raro Déjame en paz, no me estés difamando No, siéntate como toda persona, se debería de sentar Ay, Dios Lisa siempre viene bien corriente No me toques No, literal, no es broma, mira Au